La Dirección General de Tráfico está trabajando para establecer una regulación sobre los patinetes eléctricos. Aunque todavía se están elaborando las instrucciones, se contemplaría el que no puedan circular por las aceras y también limitar su velocidad de circulación a 25 km por hora. La iniciativa conllevaría actualizar la instrucción de 2016 sobre los vehículos de movilidad personal, puesto que se considera que ha quedado obsoleta por la aparición de muchos más modelos. También supondría una modificación de la catalogación de vehículos realizada por Real Decreto. De este modo, la regulación, que hasta ahora estaba en manos de los ayuntamientos y no tenía una norma estatal, tendrá que adherirse a la nueva instrucción que establecerá una regulación mínima de estos patinetes. De hecho, desde DGT han recordado que son los propios ayuntamientos los que han solicitado que se fijen unos criterios mínimos. Este es el caso del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos ya regulado y, por tanto, los patinetes no, desde la ordenanza, están regulados y no pueden ni deben circular por las aceras. Está perfectamente establecido por donde pueden circular. Deciros como información añadida que ahora mismo estamos en fase de reunión con todas las empresas que quieren operar en el ámbito de la ciudad dentro de lo que se planteó para que presenten la documentación y para que se les expresen las condiciones de autorización. Pero eso nada tiene que ver con el incumplimiento de una norma, de una persona que individualmente se pone por la acera y atropella, a circular por la acera y atropella a otra persona. En lo que nosotros, desde luego, vamos a poner los máximos esfuerzos para impedir, vigilar, controlar y prevenir esa circulación en acera. Esta decisión está dirigida a frenar los atropellos producidos por estos vehículos sacándolos de las aceras. Y es que los sustos y diferentes lesiones han dado paso a un primer siniestro con desenlace fatal. Según informaron fuentes municipales, una señora de 90 años fue arrollada el pasado agosto en Esplugues de Llobregat, Barcelona y falleció pocos días después a consecuencias de estas heridas.